El martes 15 de diciembre, la administración Trump firmó un acuerdo con el gobierno de El Salvador. El acuerdo permite a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo a El Salvador para solicitar protección internacional allí. El nuevo acuerdo es parte de un proyecto del gobierno llamado Acuerdos de Cooperación en Materia de Asilo, que tiene como objetivo reducir el número de inmigrantes que buscan asilo político en los Estados Unidos. La administración Trump ya tiene acuerdos similares con los gobiernos de Guatemala y Honduras. Ya sea que esté a punto de comenzar un viaje de inmigración o si ya tiene un proceso pendiente, comuníquese con el equipo de Motion Law y permítanos ayudarlo a encontrar el proceso que mejor se adapte a sus necesidades. Llame para programar su consulta gratuita al 202-918-1899.